Consejo, corrección, promoción. Ese pareciera ser el método de Dios para el crecimiento personal y para alcanzar metas personales. Ese también es el método humano, básico, natural, para la formación en la vida humana. Para un niño, para un adolescente, recibe consejo de sus padres, va siendo corregido en el camino a cada paso que se desvía, porque siempre uno se desvía del camino que toma en su proceso de formación. Y luego el resultado es la promoción. Un ascenso, un nombramiento, alcanzar una posición determinada, la promoción. Pero en esta época en la cual nosotros vivimos y cada vez más, y corro con el grave peligro de que para algunos estas palabras les suenen anticuadas. Algunos desde otro enfoque de visión van a decir, ah, ya estás viejo, pastor. Sin embargo, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, sigue diciendo lo mismo y no se adaptó a conceptos del siglo XXI. Lo que se adaptan son las formas, no los conceptos, no los principios, no los criterios. Hoy por hoy, pareciera ser que cuando querés dar un consejo, sos un irrespetuoso, sos un desubicado, sos un anticuado, no entendés nada, no sabés nada, vos querés enseñar nada más. Pareciera ser que cuando querés corregir, sos un soberbio, sos un engreído, te crees el que tiene la razón. ¿Y dónde está el carácter formativo que Dios dio a la iglesia y también a los padres? ¿Y dónde está el escuchar el consejo para ser sabio? Proverbios 19, varios versículos de hoy, y 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, me tocó muy profundamente, porque lleva lo mismo al liderazgo en la iglesia. No te apresures a nombrar líderes en la iglesia. Cuánta verdad que tenés, Pablo, cuánta verdad, cuántas veces uno se equivoca mirando solamente la capacidad, la preparación, tal vez hasta la buena disposición. Y cuando hay un consejo y una corrección, empieza, como dice 1 Timoteo 5, a salir a la luz lo que estaba dentro. Y aún dice, los pecados ocultos se hacen notar, las actitudes, los pensamientos, los caracteres no formados, los temperamentos no transformados, salen a la luz ante una palabra de corrección. Pero Dios sigue diciendo lo mismo, y entre otras cosas agrega, para que seas sabio, para que te vaya bien, para que seas prosperado. ¿Cuál va a ser tu actitud en este nuevo tiempo que estamos entrando? Donde dentro de poco vas a ser vos, el que dé un consejo, el que marque una corrección, y el que promueva a otro. ¿Cuál va a ser tu actitud? Vas a tener la conducta igualitaria, la conducta inclusiva de que todos estamos a la par, no estamos todos a la par. Dios determinó un orden para que haya bendición. Si te sumás a ese orden, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, y todo te va a ir bien. Te bendigo, nos encontramos esta noche, Dios mediante 20 horas, nuestra reunión de oración, alcanzando la bendición de la tierra prometida.